Se terminó, no pudo ser la culpa Con un concierto lleno de emociones, Belinda enloqueció a los más de 14 mil asistentes que se dieron cita en el auditorio de las fiestas de octubre. La princesa del pop latino salió a escena con un atuendo de piel color rosa y negro y así empezó su show con los memorables éxitos que la catapultaron a la fama. Un momento peculiar de la noche fue cuando Belli subió al escenario a una fanática para que enfrente del público tapatío, la chica descubriera el sexo de su bebé, mismo que venía escrito en un papel. Segundos después, la intérprete de Egoísta procedió a abrir el sobre y gritó fuertemente que sería una niña. Yo dije que era niña ¡Tenemos una niña! La sorpresa de la noche fue cuando Bellinda invitó a pasar al escenario al grupo Motel para comenzar a cantar su éxito titulado Sueño de ti. La cantante no dejó pasar la oportunidad para dedicarle unas palabras a su público tapatío y compartir su felicidad al encontrarse en el escenario de las fiestas de octubre 2022. ¡Qué hermoso estar en este escenario! Con tres cambios de look en total, la princesa del pop latino dejó fascinados a toda su gente y demostró serle fiel a su icónica frase, ganando como siempre. Eduardo Manzano, quiero TV Espectáculos.